Pues aquí estamos ya en Tula, Tamaulipas, ahora sí que bonito está ahorrado por la calle Después de las carreras de caballos ya estamos aquí en Tula, ya nos vinimos para acá Y pues bueno, ahorita vamos a grabar un poquito de lo que es la danza autóctona por ahí Este que de Tula, Tamaulipas, por ahí me decían que ahora sí está la Malinche Está, a ver, deje y le digo porque se me fue la onda, a ver Lo que me decían es, la principal es la Malinche, luego siguen Capitanes, Capitanes, Monarcas Y ya los danantes ¿verdad? Sí, las danantes Y ahorita vamos a presentar una danza que se llama ¿Cuál es? La Coronación de la Malinche Ok, vámonos por ahí Aquí estamos en Tula, Tamaulipas, compartan los videos Y bueno recuerden, es lo bonito por acá, nuestras danzas, nuestras tradiciones tamaulipecas Y que los vea todo el mundo, ayúdenme a compartir este bonito video Hay mucha comida por allá, hay mucha comida por todos estos rumos de por acá Ahí viene el viejo de la Malinche Y ya estáis ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!